Carolina y demás, ustedes saben que ayer no tenía forma de salir al aire porque estuvimos trabajando o tratando desde la casa el tema de Luis Joa, que finalmente perdió la batalla y murió. Luis Joa, un ícono del comercio, del comercio franco macorizano, una persona como un padre para nosotros y estuvimos muy afligidos por esta situación y ya el día de ayer se le dio sepultura, había muerto alrededor de las nueve de la noche anterior y eso fue todo una odisea, no había forma de salud pública, nadie, algo terrible, que es lo que yo no comprendo. ¿Cómo es que en estos casos? ¿Qué parte, Francis, fue la que no le pudieron dar soporte de orientación o de logística? No, no, no había forma de un médico legista que pudiera hacer levantamiento y nada, nueve once no lo pudo hacer, no pudo hacer nada nadie, pero finalmente pudimos sortear, que es lo que yo le digo a Yanyan, a veces uno dice, pues acá, pero aquí no hay nadie y nadie sabe qué hacer, nadie no sabe ayudar. En los centros de salud, nadie acepta. Una cosa increíble. Finalmente, a mano pelada, gracias a Franklin, la antigua que nos envió la tabú, pero después de ahí, y el doctor Román, que se dispuso a hacer el levantamiento, pasa su alma. ¿Cómo no? Sí, señor. Bueno. En paz. Francis, amigos televidentes, vamos nosotros en este momento a iniciar con el tema central de debate, como siempre, se trata de la gente que esté bien pendiente ahí de los temas a tratar y estaremos hablando del rol de proconsumidor en estos días y que pide a la gente que compre con prudencia y calma. En San Francisco de Macorís, largas filas se observan en las afueras de los supermercados. Con calma y prudencia en este periodo de crisis que se vive en el país por el coronavirus. El cambio, en cambio, en el día de ayer se pueden observar largas filas en las afueras de los supermercados de esta ciudad. Alguno de estos centros comerciales ha establecido como norma obligatoria el uso de macarillas y guantes para ingresar al mismo. Ahí está planteado el tema, el llamamiento de proconsumidor, medidas que propiamente también los supermercados han tomado. ¿Qué opinan ustedes de esto? Muchachos. Bueno, bueno, mira, yo le digo a la gente, aunque dure un poquito más, que trate de utilizar los servicios de delivery. Que llamen que los supermercados le están dando el servicio. Pero fíjate, de la forma en que yo veo que se está aglomerando la gente, han creado una crisis muy alta, mayor todavía. Y lo mismo pasa en los bancos, no hay. ¿Escuchamos frases? Parece que se frisó. Se frisó. Bueno, miren, hay una cuestión acá con relación a este tema y es que siento que los negocios del gran calado, como grandes supermercados. Me salí. Sí, bueno, concluye tu tema y entonces yo continúo con lo mío. ¿Qué te parece? No, 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 que definitivamente el consumo de nosotros debe ser un consumo inteligente. Y si hay posibilidades que usted llame para que le envíen por vía de delivery, es mejor para así no aglomerarse en los centros de comida. Bien, bueno, miren, te compro eso del uso inteligente de las mercancías, sobre todo lo que tenemos en la casa. Pienso que eso hay que verlo, producto de la situación y administrarla. Pero con relación al tema de las compras y las filas, pienso que cada supermercado, cada negocio de todo es grande, donde se aglomera mucha gente, debe de establecer un mecanismo eficiente para que la gente compre, porque la gente se desespera, comienzan a llegar, a meterse en el medio y lógicamente eso crea una situación de desesperación en el sentido de que no va a alcanzar para mí, no voy a poder llevarme lo que necesito, etcétera, etcétera. Pero si se organiza un mecanismo con tickets, con alguien allá afuera del mismo supermercado que le diga a la gente haga esto, haga aquello, haga lo otro, pues indudablemente que eso pudiera relajar un poco a la gente y entonces evitar que se junten, que se aglomeren, que vayan a la puerta a exigir o a pedir o a buscar información. Todas esas cosas se pueden evitar si se organiza un sistema, un sistema de listado de lo que yo necesito con un número y ya, usted lo pasa y se acabó. Amado. Muévase por ahí, cuando llegue su turno le van a entregar su mercancía, lo van a llamar, pero tiene que haber un mecanismo eficiente para que la gente acuda sin tener que aglomerarse, sin ese problema que tenemos los dominicanos de que nos gusta pasar adelante, de que no respetamos el turno del otro. Eso hay que evitarlo para poder, qué sé yo, hacer una compra y conseguir las cosas necesarias sin mayores riesgos ni complicaciones. Cuando, si ustedes pueden ver, y ojalá, Ángel, y te pudieras repetir las imágenes que estaban colocando, de la gran cantidad de personas que en San Francisco y en todo el país salió ayer a comparar, eran inmensas las filas. Pero tú sabes por qué eran inmensas ayer, de manera específica. Bueno, pues porque a alguien se le ocurrió publicar en redes sociales que había toque de queda a las 24 horas del día, los subieron a las redes sociales, un grupo de fasciniosos comenzó a compartir eso y la gente lo creyó. Y entonces, mira el resultado ahí. Todo el mundo salió cogiendo a comprar cosas y dijeron, bueno, iban a cerrar 24 horas, déjame ir a abastecer. Y todo, bueno, una gran cantidad, miren eso, una gran cantidad de gente salió entonces a abastecer. ¿Por qué? Porque hay una intención, hay una intención de gente de desinformar, de decir lo que no es, de provocar el pánico. ¿Con qué objetivo? No lo sé. ¿Quiénes son? Tampoco lo sé. Y ojalá que el gobierno siga investigando. Y ayer se dijo que se van a someter a la justicia, a las personas que están haciendo publicaciones falsas. Entonces, entenderá, aquí debe haber mucha gente presa, porque hay gente que está publicando información falsa. Cuando usted dice lo que no es, usted se está prestando a difundir una información que no es verdadera. Entonces, usted debe ver a la empresa. Y por eso, nosotros le decimos a la gente, por favor, no reciba como válido todos los que usted ve en redes sociales. Vaya a las fuentes principales, por ejemplo, a Telenor. Vaya al Distrito Diario. Vaya al Diario Libre. Vaya al Periódico Hoy. Verifique los noticieros, por ejemplo. Mire este programa. Mire los programas de Telenor. Los noticieros a nivel nacional. Mire eso. Mire la cantidad de gente que estaba haciendo filas para comprar ayer. Se puede saber por venir. Miren eso. Eso no se ha visto así. Pero ayer, con una cuestión de desesperación, de que la gente pensaba que había toque de que eran 24 horas. ¿Qué es lo que pasó? Porque se está provocando, y hay la intención de desinformar, de poner a la gente loca. De poner a la gente loca. Y yo le digo a la gente, cálmense. Cálmense. Vamos a llevar esto en paz. Hay gente que se está poniendo locos. Hay gente que está incluso en manos de psicólogos. Llamando a psicólogos. Porque es tanta la carga de información verdadera y falsa, que uno lo aguanta y se está poniendo locos. Hay gente incluso que ya se han creado los síntomas. Gente que ni siquiera se están creando los síntomas. Hay gente que se ha imaginado que le duele el espalda o que le duele el espalda o que ya tiene fiebre. Porque es tanta la carga de información negativa que estamos recibiendo que cualquiera se pone loco. Entonces, llamar al pueblo a la carga. Decirle al pueblo que no se tiene toda la información. Y quiero pedirle, por favor, a nuestros periodistas. Por favor, no todas las denuncias deben ser publicadas en los medios. Porque se supone que nosotros como medios tenemos que investigar. Tenemos que investigar. Entonces, no tú eres que estés en su casa y coge un teléfono y haces una denuncia. ¿Qué es cierto esa denuncia? Pero inmediatamente se publica un medio de comunicación. Le estamos dando la veracidad. Lo que tenemos que hacer es investigar. Hay una denuncia del hospital. Bueno, ¿podemos para el hospital? Hay una denuncia de Aguayo. Aguayo. Bueno, ¿podemos para Aguayo? Vamos a investigar. Pero no todo el que haga una denuncia de su casa o de Estados Unidos. Que hay muchísima gente en Estados Unidos grabando videos y mandándolo para acá. Haciendo denuncias de cosas que ni siquiera conoce. O que alguien le contó. Entonces, tenemos que ser más cuidadosos con todo esto que va a suceder en la República Dominicana y en el mundo. Con esto concluido. Bueno. Va a ser muy difícil evitar o tener el control de la gente con las libertades de opinión y de uso de redes. Pero estimo que la sociedad está más que edificada. Pero hay una incertidumbre de Aguayo y amables televidentes. Yo insisto en la incertidumbre. Ha sido creada producto de la misma autoridad. Llamen al 462. Llamen a donde ustedes quieran y se darán cuenta de que las comunicaciones que se tienen son muy simples. Para ellos no hay... O te dicen váyase a la bandera. Son informaciones que no ayudan en nada. A mí te dan una respuesta que te satisfaga. Y es lo que yo quiero que de Aguayo entienda. Que aunque le han dado respuesta después de gritos a otros. No le están poniendo la atención. Aquí yo quisiera ver más acción de las autoridades. De que verdaderamente están bregando con un foco de infección muy especial que es San Francisco de Macorís. Y yo no creo que eso sea tan difícil. Simplemente que se vean en la actitud de las autoridades. De que aceptar una nueva pensión. ¿Qué no tienes? Hola. Buen día. Buenos días, mis cariños. Vamos a hacer el último encuentro de la autoridad. Quiero unirme a la pena. La pérdida de las personas que tienen sonido en la familia. Han perdido la vida. En especial para los familiares de Pedro Fernández. Me dolió mucho el no poder visitarlos. Le dolió un abrazo de solidaridad. Muchas gracias por su llamada. Muchas gracias. Gracias. Mire, ante todo esto, con el tema de la especulación, el uso abusivo o de aprovecharse de manera abusiva de un momento crítico que vive un país, en el caso de algunos comerciantes, el aumento de la canasta básica, la especulación, en el caso de las farmacéuticas, quienes han buscado elevar los precios de esos productos tan buscados en este momento por el COVID, esos productos de protección, de limpieza y demás. O sea, realmente no nos cabe en la mente cómo una parte del comercio busca aprovechar momentos tan precarios de necesidad de la ciudadanía. No es posible. Y ante todo esto, ciertamente debo de resaltar y manifestar lo poco que estoy percibiendo, sintiendo que se está haciendo desde ProConsumidor, que es la organización de vetar de que no se abuse de los ciudadanos. Y en momentos como estos, quisieramos ver un rol más activo de esta institución. Desde que inicia el tema del coronavirus en República Dominicana, hemos visto algunas que otras manifestaciones públicas de la institución hace un día más o menos sometieron a la justicia, o van a someter a farmacias, centros farmacéuticos, por la estipulación de los precios. Pero en el caso de los supermercados, no hemos visto esta movilidad, este trabajo de supervisión que se supone que deben de tener. Ustedes deben de recordar que en un momento entrevistamos al representante de ProConsumidor acá. Y ciertamente tal vez ellos no cuentan con el personal para la supervisión y demás, pero lo sentimos muy pacíficos en la palabra. Tenemos en estos momentos que sabemos que se tiende a aprovechar. Los comerciantes, no todos, porque hay algunos que son honestos, tienen que aprovechar la situación de demanda y la desesperación que vive la ciudadanía. Debe de haber sanciones a quienes busquen aprovechar estos momentos, en quienes busquen especular, esconder los productos para entonces luego venderlos más caros por una supuesta escasez que creen ellos mismos. Y lo otro es con el tema de las redes sociales. Deben de haber, ya se dijo, ya se informó desde el gobierno, que habrán sanciones para quienes busquen desorientar y desinformar a la población falseando informaciones. Esto no es posible, señores. No es posible que haya un grupito de gente que se esté dando a la tarea de esto, de decir que hay paroquetos que 24 horas, que van a cerrar el país. Miren lo que aconteció en el distrito en el día de ayer. O sea, hay algo de desinformación, de poca coordinación en el caso del distrito en el día de ayer, que se está dando. Esto causa un pánico y una alarma en la población. Y otra cosita más, señores, que nosotros acá no nos volamos. Lo que están haciendo, o lo que se han dado un grupo de jóvenes a la tarea, de desafiar a las policías. De que vengan, que nosotros somos los más fuertes, que somos los más duros, que la policía es esto, que la policía es aquello. Creo que las sanciones deben de ir mucho más allá de ponerlo a hacer larga tija a los muchachos, o hacerlo entrar brindando a los recintos policiales. Tienen a la Policía Nacional de Relajo, perdiendo el tiempo, saliendo a buscar estos carajos a las velas, como dice Amado, saliendo a buscar estos carajos a todos los barrios, cuando debieran de estar haciendo otro trabajo. Tienen que poner una sanción mucho mayor a esos muchachos, pero consumidor, ser más activos en todo este proceso de supervisión. Creo que esto es lo que podríamos señalar al respecto, que necesitamos hacer. ¿Algo más que señalar? No, sobre este tema no. Ok, bien. Bueno, nosotros vamos a recordar la pregunta del día a los amigos televidentes. Bien interesante la pregunta del día. ¿Considera usted... Y la menciona de cara... Con que se realicen las elecciones presidenciales y congresuales en mayo...